Un minuto de sabiduría con el padre José Román Flecha Temer al Señor educa en la sabiduría. Delante de la gloria va la humildad. Libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 33. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora bien, ese principio no promueve el temor servil que infunden los tiranos. Se trata de ese temor que se identifica con el respeto al padre o a quienes nos aman. Así pues, el temer al Señor nos ayuda a descubrir la verdadera sabiduría que en el fondo consiste en conocer y aceptar su voluntad. El temor al Señor nos guía por sus caminos. La segunda parte del Proverbio es una crítica del orgullo y de la altanería. De hecho, nos enseña que sólo alcanzará la gloria quien se comporte en la vida con modestia y humildad.